Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, allí afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, Sean perdonados nuestros pecados. Brevemente sentados, por favor. El domingo salió una reflexión muy interesante, creo que fue el domingo o la semana, que le puse así un título medio simpático. Hay muchas formas de matar cucarachas. Quisiera con esa intención retomar un aspecto importante de cómo hay personas que tienen ciertas cualidades o tienen cierto conocimiento o ciertos dones que les permite hacer cosas que a lo mejor otros no pueden o que, por ignorancia, no realizan. Entonces, el conocimiento de estas personas se vuelve un tesoro. Tanto así que ahora el conocimiento se cobra. Se paga y se cobra. Se paga por aprender. Métodos, sistemas, muchas cosas que algunas personas han adquirido por estudio o por empirismo, por el conocimiento de la vida diaria, de lo práctico que se realiza. Y esto, pues, algunas personas los lleva al éxito. Y esto se vende como pan caliente. Hay libros como, por ejemplo, Padre rico, Padre pobre, o el de Dónde te llevaste mi queso. O sea, son libros que supuestamente te van a abrir el conocimiento, el entendimiento. Y no digo que todos sean malos, ni estoy hablando mal, pero, pues, obviamente, algunos presentan un título. Yo no he leído esos libros, pero es un best-seller. Y ya con esto, pues, las personas se hacen millonarios, ¿no? O los títulos que ponen, ¿cómo hacerte millonario? Ay, y todo el mundo compra el libro. ¿Y cómo se hizo millonario? Pues, vendiendo el libro. Pero, de alguna manera, esto es lo que a veces se hace. Es una táctica, es una trampa, o es una astucia, o es un conocimiento que se tiene y que sirve, sirve, o funciona dentro de este sistema económico que tenemos, político, y que es muy interesante, pero que también se aplica, por ejemplo, a las cuestiones prácticas. Voy a hablar de lo menos a lo más. ¿Cómo preparar la comida? ¿Sí? Ahí, de repente, comes algo tan sabroso. Oye, ¿me puedes pasar la receta? Yo no sé si ustedes, especialmente las mujeres, aunque hay hombres que también les gusta la cocina, oye, ¿cómo lo preparaste? La otra vez a mi mamá le regalaron, no sé, un ceviche de no sé qué con mango, que ahí le voy a pedir la receta. Tanto le gustó que ni me guardó mi mamá, se lo comió todo, bien gorda que está mi mami por comerse todo eso. Entonces, ese conocimiento, esa experiencia, se transmite, se vende, o se adquiere. ¿Y por qué la buscamos? ¿Por qué la queremos? ¿Por qué nos interesa? ¿O por qué es el ideal que nos presenta el mundo, la mercadotecnia, los medios de comunicación, diciendo esto es lo mejor, esto es lo mejor? Algunas veces nos meten cosas que realmente no necesitamos, pero nos lo presentan como guau, lo máximo. Y ahí vamos de mensos, creyendo que si tenemos esto, que si hacemos esto, que si adquirimos esto, vamos a tener felicidad, vamos a tener esto, vamos a adquirir lo otro. Esto obviamente también se da en las relaciones. Ayer fui a un responso de un hombre que murió y que, según sus familiares, me platicaron. Muy reconciliador. O sea, un hombre bueno, con carácter fuerte, pero bueno. Y me quedé pensando, ¿cuál será la receta de las familias que tienen buenas relaciones? Y que yo creo que algunas veces hemos encontrado un matrimonio. Y dices, oye, ¿cuál es el secreto para que ustedes se lleven también? Y sí, hay situaciones, incluso esto también se vende. Esto también se vende. Hay un libro que te van a enseñar cómo aguantar a tu mujer, cómo aguantar a tu marido, cómo relacionarte con tu suegra, cómo educar a tus hijos. O sea, se vende. ¿Por qué? Porque buscamos ese ideal. O porque vemos en algunas personas que llegan a funcionar. También hay mucha apariencia. También es una cosa lo que se ve afuera que lo que se vive dentro. Por eso el famoso refrán, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes. Y yo le agrego, para que veas cómo le apestan los pies. Porque no es lo mismo estar conviviendo con una persona de ratitos en el noviazgo, que ya después de casados, le apestan la boca, le rugen las patas, tiene un genio de la fregada. Y a mí me ha tocado personas que para conquistar a alguien, presentan un rostro que no es real. Simplemente investigan qué le gusta a la otra persona y se convierten en eso. Y ya que se casaron, se transforman en lo que eran. Dices, oye, ¿en qué momento me cambiaron al marido? O ¿en qué momento me cambiaron a la mujer? ¿Por qué? Porque es lo que se vende. Y tontamente lo compran, en el sentido, se casan. Esto es una problemática muy interesante de nuestros tiempos, ¿no? En donde, pues no hay autenticidad, no hay claridad a la hora de presentarse a las personas. Pero lo que me llama la atención, que sí hay personas que han logrado tener, si no la perfección, si han tenido familia unida. Familia verdaderamente con valores. Y tú dices, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es esa realidad? Y aquí, pues obviamente, la mayoría va a decir, pues el secreto es el amor. La sangre llama. Y lo vemos, ¿qué no somos capaces de hacer por una persona que es de nuestra sangre? De nuestra sangre, unos hijos. ¿De qué no son capaces los padres por unos hijos? ¿De qué no son capaces unos hermanos por su hermano, su hermana? ¿De qué no son capaces los abuelos por los nietos? Algunas veces, y también es hermoso, ¿de qué no es capaz su esposo o la esposa por su pareja? ¿Por qué? Porque la sangre llama, los lazos que formamos son maravillosos. Pero, después de que fui a ver a esta familia, y que hice el responso, ahí hicimos una oración de sanación, me quedé reflexionando en algo que lo hablaba yo el domingo, hablando de los malos pastores. Es el lazo o la unión que yo logre, al menos yo como sacerdote, el lazo que yo logre como sacerdote en ustedes con Dios. Ese es el lazo más poderoso. Esa es la fuente de la sabiduría, es la fuente de la juventud, es la fuente del amor, es la fuente de la felicidad. No como lo presenta el mundo, no como lo presenta la carne o el demonio, sino esa es el lugar verdadero que le damos a nuestra intimidad con Dios, a ser familia con Dios. No estamos quitando la relación de carne, la relación de sangre. Estamos diciendo si yo puedo aguantar, amar, servir a mi esposo, a mi esposa, aunque mi esposa y mi esposo sean lo máximo, hay un lazo más grande que solamente la sangre, que solamente el trato que me da o que me hace sentir bien. Ese lazo es el que hoy nos presenta la palabra de Dios. Ese es el lazo que puede fortalecer y sostener cualquier relación, aunque esa relación sea la peor, porque tú no vas a agradar a esa persona, tú no vas a buscar servir, porque incluso ese lazo que a veces tenemos de sangre es más fuerte que el lazo que deberíamos de tener con Dios. y yo ponía el ejemplo en el programa, cuántas veces vas a ir a misa el domingo y te llegan visitas inesperadas, o sea, gorrones, y son familiares y pues, ¿cómo voy a? No, pues voy a misa después o ya no fui a misa padre. O sea, tu lazo con Dios no es tan fuerte como para decir, ¿saben qué? Quédense en casa, ahí se hacen frijoles, ahorita vengo o acompáñenme. No lo hacemos. Es el lazo que es el que va a sostener incluso, óiganlo bien, muchos tienen esa situación, ¿cómo sería la sagrada familia? Porque es la familia perfecta. ¿Cuál fue el lazo que hizo que esa familia, o sea, que José aceptara un hijo que no era suyo en la sangre? Que María se aventara el rollo de quedar embarazada sin decirle nada a José de educar a ese niño. ¿Cuál fue ese lazo que permitió que Jesús en un momento dado pudiera decir estas palabras como renegando o rechazando o haciendo a un lado a sus parientes? Recordando que la palabra hermanos es de la lengua hebrea y griega no existía o no existía en aquel tiempo la palabra primo o tío. Se realicía hermanos a todos los parientes y aquí es donde algunas personas con malicia dicen aquí para que vean que la Virgen tuvo más hijos porque aquí dice donde ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Entonces no se refiere a los hermanos de sangre sino a los parientes pero es importante hacer esa aclaración. Aquí lo interesante es entender y comprender lo que está sucediendo. Jesús no está renegando de su madre no está renegando de sus parientes está diciendo si yo soy con María es porque hay un lazo más grande que la sangre y ese lazo sabemos que María lo tenía porque María va a obedecer lo que se le pide y aquí la esclava del Señor ella genera un lazo fuerte de familia con la voluntad de Dios con el plan de Dios y hace que este lazo sea lo que sostenga su relación con José sea que sostenga José su relación con María porque recuerden lo que José quería hacer José quería repudiar a María en silencio él iba a cargar con la culpa aunque no era culpable y se iba a ir dando a entender que él había dejado embarazada y que la había abandonado pero ese lazo en cuanto oye o tiene ese sueño y que le dicen no temas aceptar a María y ese niño porque es hijo del Altísimo entonces José pasa por arriba del lazo de sangre por el lazo afectivo por el lazo para formar una familia por arriba de la sangre que es un lazo en la obediencia en el plan de Dios quieres que tu matrimonio se sostenga quieres que tus hijos crezcan quieres mejorar y funcionar mejor no pierdas este lazo esta unión con Cristo en la obediencia lo vemos por ejemplo en la primera lectura en la primera lectura que es un pasaje del Antiguo Testamento del libro del Éxodo que ha pasado pues simplemente que han pasado las diez plagas y entonces el faraón ya harto y con un gran dolor porque murió su hijo y todos los primogénitos varones y de animales de Egipto deja al pueblo judío salir huir y entonces que sucede el pueblo llega al desierto y llega al mar por un lado está el mar por otro lado está el desierto y entonces así como que se arrepintió el faraón y dice que hice vámonos por ellos porque son nuestros esclavos entonces aquí hay un lazo muy importante Moisés y el pueblo que después también se va a revelar pero el pueblo hace caso a Moisés porque es el vocero de Dios es la voz de Dios es el mensajero que está diciendo lo que Dios quiere y cuestiona para qué nos trajiste a morir aquí mira nos trajiste a morir para allá en Egipto al menos teníamos un lugar donde morir aquí vamos a morir en el desierto pero aquí la importancia de la autoridad Moisés asume la responsabilidad de todo el pueblo son miles y miles de personas como autoridad él hace lo que Dios pide y logra el pueblo obediente pero obediente porque por miedo por lo que quieran y por la circunstancia que están se abre el mar y pasan y aquí hay algo muy interesante ¿cómo era el paso el caminar del pueblo judío? dice que era en seco o sea se abrió el mar y pues supuestamente de haber quedado el piso húmedo pero fue en seco quiere decir su caminar fue fácil aquí traducido la obediencia a Dios el lazo en Dios pero viene atrás ya el emperador o digo el faraón enojado y con todo su ejército 600 caballos o 600 carros de guerra jalados por caballos y fíjense que es lo que sucede dice el texto dice hacia el amanecer el señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico trabó las ruedas de sus carros de suerte que no avanzaban sino pesadamente esta es la diferencia de un lazo humano temporal que a veces es pues esa voluntad humana quiero hacer esto tengo ganas de esto voy a hacer esto cuando quiero incluso en las cosas de Dios usamos la palabra de Dios para hacer nuestra humana voluntad y manejar las cosas a nuestro antojo pero el que hace la voluntad de Dios ese paso es ligerito que podríamos traducirle vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaré porque mi yugo es suave y mi carga es ligera el caminar en las cosas de Dios no quiere decir que no vas a tener broncas o que no te va a doler quiere decir que vas a poder a pesar de todo seguir pero el que no está en ese lazo en la divina voluntad obedeciendo a Dios ahí los soldados estaban obedeciendo al faraón y el faraón estaba obedeciendo a su odio y a su avaricia de cómo voy a perder a mis esclavos y los teníamos aquí eran esclavos que hacían lo que nosotros queríamos y es cuando entonces se da esta situación de persecución y viene esta caminar nada fácil en medio del fango aquí obviamente el fango lo vamos a interpretar o lo vamos a entender como la humana voluntad cuando es más fuerte el lazo a mi querer o al agradar al mundo al agradar al hijo al agradar al esposo al agradar por sobre lo que Dios nos pide entonces tu caminar va a ser pesado y yo creo que les ha tocado no sé si en carne propia pero a lo mejor les ha tocado personas que viven amargadas llenas de odio ¿por qué? porque van cargando un lazo más fuerte más importante que el lazo que deberíamos de tener con Dios su lazo de odio su lazo de vicio su lazo de materialismo o sea esa afinidad que le damos y que llamamos a lo mejor al dinero y a las cosas mi padre mi madre ¿por qué? porque son más valiosas son más importantes que mi propia familia y mucho más que Dios por eso entender esta palabra de Dios desde esta visión es increíble porque nos ayuda a comprender como esa familia a la cual Dios nos invita a la cual Jesús nos dice cuando le dicen afuera están tu madre y tus hermanos y dice ¿quién es mi madre? y ¿quiénes son mis hermanos? no está renegando de su madre está diciendo mi lazo con mi madre es muchísimo más grande que la sangre es más importante y más poderosa porque mi madre hizo la voluntad de Dios y como ella hace la voluntad de Dios ella es doblemente mi madre madre en la sangre pero madre en el espíritu porque hace lo que Dios le pide y esa es la invitación que hoy la palabra de Dios nos hace a todos eres familia de Dios es como ponía yo el ejemplo yo no sé si les ha pasado algún familiar que luego te hace pasar cada vergüenza que dices ¿para qué me invitan si ya saben que así me pongo? el chistosito el borrachito el imprudente el gritón que dices cállate pues así soy ¿para qué me invitan? el borrachito ¿no? que ay pues ¿para qué me invitan? si ya saben que siempre me pongo borracho yo tengo unas anécdotas medio simpáticas de mi familia mi papá un hombre ya en paz descanse carácter fuerte teníamos una casa bueno rentábamos una casa y tuvimos que cambiarnos a la otra calle porque ya nos pidieron la casa entonces cuando se llevaron todos los muebles todavía pasaban unos días hasta entregar la casa y mis hermanos bueno mi hermano más joven más chico que yo el güero y yo papá nos dejas hacer una fiesta estoy hablando de los setentas setenta sí y yo estaba en las para entrar a la secundaria yo estaba en la secundaria entonces las fiestas eran no había antros no había las fiestas eran en las casas y rentabas esa bola ahí de que le ponías luces y luego y ahí todo el mundo bailando y hombre un fiesto no no que nos aventamos mis papás se habían ido no sé a dónde una fiesta llega mi papá no tomaba mucho de vez en cuando se echaba sus copitas y llegaba medio happy birthday to you pues ese día llegó bien happy birthday to you imagínense los bocinones a todo lo que daba la música era música disco de aquel tiempo pues mi papá le ganó a las bocinas apaguen esa porquería yo dije en la torre dije trágame tierra me fui a esconder debajo de la escalera y me puse a chillar y qué va a decir mi papá me va a hacer quedar mal yo así todo bien avergonzado y ya que apagaron todo prendieron las luces y papá nada más que quiero agradecerles porque hayan venido a la fiesta así como que así como que diciendo ay papá papá por favor creo que todo nos ha pasado en algún momento o que tú hagas quedar en vergüenza a la familia haciendo ups así que qué pena no situaciones así muy vergonzosas una tía hermana de mi mamá los hermanos de mi mamá son bien locuchones una tía que todavía vive mi tía Alicia recuerdo que nos contaban la anécdota de ella que era una fiesta de la escuela de uno de sus hijos y estaban ahí los papás y estaban no sé que recitaciones y todo entonces mi tía no estaba considerada para nada entonces ella empezó oigan que la mamá de Roberto Magaña quiere hacer una recitación pues es ella pero no decía y así empezó a soltar la la vocecita y de repente así tanto insistía que una señora oiga que la mamá de Roberto Magaña quiere hacer una recitación y la maestra a ver la mamá ay no como creen pero ahí voy y todos así como que ay día pues mejor así como que salte escondiendo sientes vergüenza de la pena lo entendemos no a veces cuando pues los papás son muy querendones apapachadores te llevan a la escuela y más si ya estás en la primaria o en la secundaria y te dan tu beso no mamá no me abraces no me beses que van a decir mis amigos imagínate esto pero hacia Dios que sintamos vergüenza de nuestra fe como voy a decir que voy a misa como voy a ponerme a rezar delante de los demás como voy a dar gracias a la hora de comer como voy a defender mi fe a la hora que están diciendo cosas y yo mejor me quedo callado me siento vergüenza de mi Dios de mi lazo de amor que tengo con él para evitar problemas para agradar a los demás y lo vemos por ejemplo en aquella madre que tiene un hijo que anda en malos pasos y que por pena por miedo por lo que ahí es que como lo voy a correr prefiere el lazo con su hijo que el lazo con su Dios el que prefiere el lazo con Dios decir sabes que hijo yo no puedo aprobar yo no puedo estar a favor de lo que tú estás haciendo así es que o cambias o ahí está la puerta y vete pero no puedo o el otro caso por ejemplo de aquel hombre que se separó de la mujer porque se encontró a una fulana que lo hacía más feliz y abandonó a la mujer y a los hijos y entonces ay pues es que como le voy a negar a mi hijo que venga con su querida pues es mi hijo que lazo es más fuerte tu relación con Dios o tu relación con la sangre por eso el Señor nos lo deja claro quien es mi madre y quienes son mis hermanos aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica pero desgraciadamente como católicos no nos interesa el lazo con Dios es un lazo que nos interesa cuando le vamos a pedir algo cuando necesitamos de él o por tradición costumbre pero una tradición de obligación de ay pues hay que ir a misa este o porque pues hay unos 15 años una boda o un velorio entonces sí pero no porque me interese mantener esa relación íntima con Dios el ejemplo claro si no cuidas tu lazo con Dios tu afinidad no de sangre sino espiritual con Dios tu caminar tu trabajo tu vida será pesada no avanzarás no crecerás tal vez en aspectos económicos con las tranzas con las mentiras tal vez en el aspecto sensual con tus infidelidades pero tu alma tu ser como persona no avanza se queda atrascado con el lodo pero el que obedece va a ser pesado porque vas a ser perseguido pero vas a estar con esa fortaleza con esa capacidad increíble de paz de amor de seguridad hasta de dar la vida dar la vida por tu Dios piensen en esta imagen que harías si tu hijo está siendo torturado sabes que es inocente sabes que es una injusticia la sangre te diría defiéndelo a mí me ha tocado mujeres que se vuelven increíblemente violentas fuertes a la hora de defender a sus hijos increíble yo me pregunto que lazo más fuerte tendría María al ver a su hijo traicionado abandonado torturado humillado se encontró con él en el camino al Golgota que lazo fue más fuerte el de madre en la sangre o el de madre en la vida espiritual ahí es donde nos damos cuenta cuánto nos falta crecer en nuestra familia con Dios supuestamente esto empieza en el sacramento del bautizo y tiene que ir creciendo en el conocimiento de la fe fortalecidos con el sacramento de la comunión de la confesión de la confirmación para ir creciendo pero no nos interesa no es prioridad entonces puedes ver tu vida porque tantas situaciones tan difíciles tan dolorosas tan inaceptables déjame decirte que a todos les pasa lo mismo en diferentes momentos todos van a pasar por momentos difíciles a diferencia del momento de prueba de dolor que no a veces no se te quita pero tu carga tu caminar no será imposible y crecerás te fortalecerás serás salvado alcanzarás la salvación o tu caminar será atascado por esas llantas enlodadas del odio del pecado de la soberbia de tu querer y de tu hacer creo que estamos hablando de la victoria por eso el texto del salmo que bueno no es salmo es el cántico que el pueblo judío y que Moisés hacen después de ser liberados y fíjense es triste hacen el cántico pero después a los pocos días van a renegar porque Moisés va a subir al monte a recibir las tablas y el pueblo desesperado ya se les olvidó inmediatamente se van a hacer un ídolo para tener otro lazo con algo que ellos puedan manejar pero aquí hay una victoria y así es como nosotros como católicos tenemos que vivir una victoria a la vez que victoria cada día mi lazo mi afinidad con Dios es más grande que cualquier otro lazo o afinidad no estoy renegando de mi madre no estoy renegando de mi padre no estoy renegando de mis amigos simplemente es lo que va a sostener y va a hacer que mis relaciones al menos de parte de nosotros sean firmes sólidas a pesar que a lo mejor los otros con los que nos relacionamos no lo tengan pero nosotros estamos sólidos firmes caminando creciendo viviendo en esa vida de gracia y el cántico de la victoria al soplo de tu ira las aguas se agolparon el holoaje se hirió como un gran dique y el mar quedó cuajado abrió paso al pueblo el enemigo dijo iré tras ellos al alcanzarlos repartiré el botín saciaré mi codicia empuñaré la espada los matará mi mano a que le suena esto fíjense lo voy a volver a leer a que le suena el enemigo dijo iré tras ellos alcanzarlos repartiré el botín saciaré mi codicia empuñaré la espada los matará mi mano a que le suena a cada uno de nosotros cuando nos enmulamos ah se va a hacer así porque yo digo no te asustes hasta brinco ah porque yo soy tu padre porque yo soy tu madre porque aquí yo tengo la autoridad o porque en ese momento la ira el coraje es lo que rifa y actúas ya después a lo mejor te arrepientes pero en el momento mientas madres mientas padres golpeas maltratas humillas y es precisamente aquí lo dicen como si los fariseos los egipcios tuvieran conciencia es mi codicia ellos no lo están entendiendo así así como también nosotros no lo entendemos cuando actuamos instintivamente impulsivamente o guiados por una afinidad por un deseo por un hambre por una unión que no es con Dios si no hay unión con Dios entonces es o es la carne o es el mundo o es el demonio y no hay vuelta que le podemos poner caras o máscaras pero cuando tú te das cuenta y haces tu examen de conciencia dices fue mi avaricia fue mi ira fue mi gula fue mi soberbia fue mi pereza fue mi deseo de poder de fama fue mi no sé cada uno de esos aspectos que es lo que está diciendo me vuelvo en el enemigo porque me dejo llevar por una situación que es más fuerte en mí y esta es la lucha de un buen católico cada día nos van a salir estas lazos o estas afinidades o este pacto o esta familia que yo he formado por ejemplo la lujuria imagínense hiciste un pacto de sangre con la lujuria cuando permitiste que entrara la pornografía la infidelidad y esa y esa es bien celosa ella reclama su lugar en tu mente en tu corazón en tu manera de ver a los demás seas hombre o seas mujer reclama porque tú hiciste un pacto y lo mismo sucede con los pecados hacemos un pacto un pacto de afinidad de hermandad tristemente pero esta es la realidad pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos en las temibles aguas como plomos se hundieron extendiste tu diestra y se los tragó la tierra aquí hay que hablar pues del juicio final aquellos que no quisieron mantener esa esa afinidad de de familia con Jesús yo quiero ser la madre yo quiero ser el hermano yo quiero ser la hermana de Jesús o el puesto que me toque yo quiero formar parte de la familia de Jesús tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia en el lugar que convertiste en tu morada en el santuario que construyeron tus manos y ese lugar lo empezamos a vivir aquí le llamamos la vida eterna en que consiste la vida eterna empieza aquí la vida eterna consiste en que te conozcan en que te que que significa conocer hacer suyo haces tuyo a Dios acuérdense que incluso cuando a la Virgen María se le dijo vas a ser madre le dice y como será esto que yo no conozco varón o sea nadie me ha poseído y por eso conocer a Dios es poseerlo o que Dios me posea a mí hacerme suyo y la única forma de hacerme suyo es la unión en la divina voluntad no hay otra forma de estar unido a Dios porque muchos pueden confesar se pueden comulgar pueden rezar miles de cosas pero no estar unido a Dios no hay esa unión no hay ese deseo no hay esa búsqueda y el Señor quiere que cada día luchemos por esa unión me toca acompañar a familias madres o padres que están luchando para que sus hijos no se pierdan y luchan contra el celular luchan contra la computadora luchan contra los juegos de video luchan contra los vicios luchan contra los amigos que se los están jalando para que para que esos hijos tarde o temprano terminen unidos no a ti sino a Dios si logras que ese lazo con tu hijo con tu hija con tu esposo con tu esposa sea en Dios tu matrimonio es un matrimonio bendecido tus hijos serán bendecidos si van a sufrir si van a padecer pero ese caminar y ese crecimiento se va a dar el otro el que no está en unión con Dios también va a sufrir va a padecer y va a buscar hacer trampas y va a buscar hacer todo se va a llenar de odio pero no va a haber ese crecimiento ni va a haber esa afinidad ni va a haber esa fortaleza ni esa paz creo que hoy la palabra de Dios a cada uno nos invita a la victoria esta victoria de luchar todos los días por no avergonzarnos de nuestra fe por fortalecer el lazo con Dios a través de la obediencia y entonces veremos sus maravillas seremos sostenidos en la prueba en el dolor porque es más fuerte mi unión con Dios que con cualquier otra persona os invito a que hagamos un momento de silencio y contestemos dos preguntas que te dijo hoy a ti esta palabra y a que te invita a que te cuestiona esta palabra que hagas hagamos un momento de silencio de silencio que te va a hacer y hagas de silencio que te va a hacer que te va a hacer y con